El efecto invernadero es un proceso natural en el que la atmósfera retiene parte de la radiación infrarroja emitida por la Tierra y así la calienta. Esta radiación infrarroja proviene del calentamiento que genera en la superficie terrestre la radiación solar. Este proceso ocurre porque la Tierra, como cuerpo opaco, absorbe radiación solar y emite calor. Al mismo tiempo, al existir una atmósfera, el calor no se escapa totalmente al espacio exterior. Una parte del calor es absorbido y se vuelve a emitir en todas direcciones por los gases que componen la atmósfera. Así, la Tierra mantiene un cierto equilibrio térmico que establece una temperatura media de 15 grados centígrados, garantizando un rango variable en el cual la vida puede desarrollarse. ¿Cómo se produce el efecto invernadero? El proceso por el cual se produce el efecto invernadero tiene como elementos principales al Sol, la Tierra y los gases atmosféricos. El Sol es la fuente de energía, la Tierra el receptor de dicha energía y emisor de calor y gases. La energía solar. El Sol emite fundamentalmente radiación de alta energía, es decir, correspondiente a la longitud de onda visible y ultravioleta del espectro electromagnético. La temperatura de emisión de esta energía alcanza los 6.000 grados centígrados, pero la mayor parte se disipa en el trayecto hacia la Tierra. Del 100% de energía solar que llega a la atmósfera, cerca del 30% es reflejada al espacio exterior. Efecto albedo. Un 20% es absorbido por la atmósfera, principalmente por partículas de suspensión y la capa de ozono, y el 50% restante calienta la superficie terrestre. La Tierra. La Tierra refleja una parte importante de la radiación solar debido a su albedo, tono claro o blancura. Este albedo viene dado fundamentalmente por las nubes, cuerpos de agua y hielo. Tomando en consideración el albedo y la distancia del planeta al Sol, la temperatura de la Tierra debería de ser de menos 18 grados centígrados. Temperatura efectiva. La temperatura efectiva se refiere a la que debería tener un cuerpo solo considerando albedo y distancia. Sin embargo, la temperatura real promedio de la Tierra está en torno a los 15 grados centígrados, con una diferencia de 33 grados centígrados con la temperatura efectiva. En esta marcada diferencia entre la temperatura efectiva y la real, la atmósfera tiene un rol fundamental. La atmósfera. La clave de la temperatura de la Tierra es su atmósfera. Si esta no existiera, el planeta estaría congelado permanentemente. La atmósfera es transparente para gran parte de la radiación de onda corta, pero no para una gran porción de la radiación de onda larga. Infrarroja. Al dejar pasar la radiación solar, la Tierra se calienta y emite radiación infrarroja. Calor. Pero la atmósfera absorbe parte de ese calor. De esta manera, las capas de la atmósfera y las nubes se calientan y emiten calor en todas direcciones. Efecto invernadero. El proceso de calentamiento del planeta por la retención atmosférica de la radiación infrarroja es lo que se conoce como efecto invernadero. El nombre proviene de los invernaderos agrícolas, donde se cultivan especies que requieren mayor temperatura que la que existe en las zonas de producción. Para esto, estas casas de cultivo poseen un techo que permite el paso de la luz solar, pero retiene el calor emitido. De esta manera se logra crear un microclima cálido para aquellas especies que lo requieren en su crecimiento. Gases de efecto invernadero. Algunos gases como el vapor de agua y el CO2 actúan en el proceso natural del efecto invernadero. Por su parte, en el proceso antrópico participan otros gases además del CO2. El Protocolo de Kioto contempla las emisiones de seis gases de efecto invernadero, entre ellos el dióxido de carbono, CO2, y el metano, CH4. Asimismo, el óxido nitroso, N2O, hidrofluorocarbono, HFC, hidrocarburo perfluorado, PFC, y el hexafluoruro de azufre, SF6. Vapor de agua. El vapor de agua es uno de los más importantes gases de efecto invernadero, por su capacidad para absorber calor. Sin embargo, el equilibrio se genera debido a que el agua en estado líquido y sólido refleja la energía solar y enfría la Tierra. Dióxido de carbono. CO2. El dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero de larga duración en la atmósfera. Este gas es responsable del 82% del aumento del efecto invernadero ocurrido en las últimas décadas. Metano. CH4. El metano es el segundo gas de efecto invernadero más importante, contribuyendo con cerca del 17% del calentamiento. Un 40% del metano es producido por fuentes naturales, principalmente pantanos, mientras que el 60% restante es generado por actividades humanas. Óxidos de nitrógeno. NOx. Los NOx contribuyen a la destrucción del ozono estratosférico, aumentando la cantidad de radiación ultravioleta que penetra a la Tierra. Estos gases se originan por la producción industrial de ácido nítrico y ácido adípico, así como por la utilización de abonos. CLOROFLUOROCARBONADOS, CFC. El CFC es un potente gas de efecto invernadero que daña el ozono estratosférico y está regulado en el marco del Protocolo de Montreal. Sin embargo, en algunos países como China, se sigue empleando en diversos procesos industriales. HIDROFLUOROCARBONOS. HFC. Estos gases son empleados en diversas aplicaciones industriales en sustitución de los CFC. HIDROCARBURO PERFLUORADO. PFC. Los PFC se producen en las instalaciones de incineración para el proceso de fusión del aluminio. Al igual que los HFC, tienen una alta permanencia en la atmósfera y afectan la integridad de la capa de ozono estratosférica. HEXAFLUORURO DE AZUFRE. SF6. Este gas también tiene efecto negativo sobre la capa de ozono, así como alta persistencia en la atmósfera. Es empleado en los equipos de alta tensión y en la producción de magnesio. CONSECUENCIAS DEL EFECTO INVERNADERO. La contaminación producida por el ser humano aporta cantidades extras de gases de efecto invernadero, rompiendo el equilibrio dinámico natural. Aunque dichas cantidades son mucho menores que las generadas por la naturaleza, son suficientes para romper este equilibrio. Esto trae graves consecuencias para el equilibrio térmico planetario y, a su vez, para la vida sobre la Tierra. CALENTAMIENTO GLOBAL. El aumento de la concentración de gases de efecto invernadero genera un aumento de la temperatura promedio a nivel global. De hecho, se estima que la temperatura global promedio ha aumentado 1,1 grados centígrados desde la era preindustrial. DERRETIMIENTO DE LOS HIELOS El aumento de la temperatura trae como consecuencia el derretimiento de los hielos polares y los glaciares a nivel mundial. Esto implica un aumento en el nivel del mar y la alteración de las corrientes marinas. CAMBIO CLIMÁTICO Aunque no hay pleno acuerdo sobre el proceso de cambio climático producido del calentamiento global, la realidad es que el clima del planeta está cambiando. Esto se evidencia en la alteración de las corrientes marinas, los patrones de vientos y las precipitaciones, entre otros aspectos. DESEQUILIBRIOS POBLACIONALES La alteración de los habitantes debido al aumento de la temperatura afecta el comportamiento poblacional y biológico de las especies. En algunos casos, hay especies que aumentan sus poblaciones y amplían su rango de distribución. No obstante, aquellas especies que tienen rangos de temperatura muy estrechos para su crecimiento y reproducción pueden reducir ampliamente sus poblaciones. DISMINUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Muchas zonas agrícolas y pecuarias ven reducida la producción debido a que las especies son afectadas por el aumento de la temperatura. Por otra parte, las alteraciones ecológicas traen como consecuencia la proliferación de plagas agrícolas. SALUD PÚBLICA Al aumentar la temperatura promedio planetaria, algunos animales vectores de enfermedades expanden su rango geográfico. Es así que están ocurriendo casos de enfermedades tropicales más allá de su rango natural. Por otra parte, el aumento de la temperatura puede producir el llamado shock térmico o golpe de calor, lo cual implica una deshidratación extrema. Esta situación puede provocar fallas orgánicas graves, afectando especialmente a niños y personas mayores.